... Sigue el luto en el fútbol colombiano tras la muerte del arquero Miguel Calero aún se siente la conmoción por la rápida partida de este gran deportista, 41 años gran personaje, ídolo y ser humano extraordinario ... El mundo del fútbol aún no se repone por la muerte del arquero colombiano Miguel Calero en Medellín el técnico Hernandario Gómez evocó sus inicios Miguel y la alegría de verlo volar imagínense que mis comienzos de técnico fueron con Oscar, Miguel y René y Farid mi primer trabajo como técnico de fútbol fue entrenador de arqueros y lo tenía él El ex arquero de 41 años que es velado en la ciudad mexicana de Pachuca, deja un gran legado y se ha recordado por ser un hombre además de apasionado con un gran sentido del humor Cuando hablamos de Miguel hablamos de ese niño de esa persona que a pesar de haber ganado todo de tener la experiencia siempre tuvo una sonrisa una caricia un abrazo para para la gente del fútbol y aún más en los momentos difíciles difíciles que que hemos vivido en el fútbol Miguel siempre tuvo una sonrisa y tuvo un chiste para para levantar los ánimos Calero y sus enseñanzas quedaron para la historia en un camino que lo lleva ahora de ídolo a leyenda